Música Tal vez sus olas tenían razón, pero el capirón ¿por qué? Con el enterador de prestaciones que el capirón salió Dime si quieres, ¿cómo quieres? Para no entregarle a Dios Dime lo que quieres, ¿cómo quieres? Música No me hagas ninguna señal Con el enterador de prestaciones que el capirón salió Y cuando te haga alguna señal, asómate a la ventana Música Ay, cuando te haga Es un recuerdo de mí Música 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 Música